Tenemos una planificación en cuanto a lo que significa la entrega de obras como centros de salud, tanto en Caucete como en la zona 2, en varios sectores de la zona 2, y por supuesto nos quedará pronto a inaugurar el hospital de rodeo, que ustedes saben ya está prácticamente terminado, finalizado, así es que bueno, un poco eso. En cuanto a lo que es infraestructura, pero bueno, de seguir desempeñándonos en los programas que venimos realizando. Tenemos entendido que se está realizando un inventario muy detallado para la nueva gestión, ¿esto es así? Es así, consideramos que es lo correcto, nosotros tenemos que dejar todo absolutamente en condiciones, en orden, por eso es importante, bueno, tener todo el detalle y trabajar precisamente para demostrar y mostrar todo lo que tiene el Ministerio de Salud y lo que lleva, digamos, como instrumento de gestión, ¿no? Bueno, ahí está la información referida al ámbito de la salud.